Bienvenidas amigas amigos. En este episodio vamos a explicarle qué son los ingresos. Los ingresos brutos en el formulario W-2. Ese documento que usted recibe cada enero. Y con eso usted va a donde su preparador de impuestos para presentar la declaración cada año. Bienvenidos. Aquí comenzamos. Y continuamos con esta serie de videos sobre impuestos individuales personales en Estados Unidos. En este video hablaremos de los ingresos brutos y sus exclusiones. Hablaremos de algunos de los ingresos que no están en el formulario W-2. No se pierda. Primero entendamos qué es el ingreso bruto. Este es el punto de partida para calcular la obligación tributaria de un contribuyente. Entonces, la ley establece que el ingreso bruto son todos los ingresos de cualquier fuente derribada incluyendo los siguientes elementos. Regalías, rentas, dividendos, pensiones, compensación por servicio, incluyendo los honorarios, comisiones, beneficios complementarios, ingresos brutos, ingresos brutos derribados de negocios, y esto solo por nombrar algunos. Entonces, en resumen, los ingresos brutos son todos los ingresos de cualquier fuente derribada, excepto los que se anoten en el Código Tributario. Bajo esta definición, a menos que haya una excepción, en la ley, el gobierno de los Estados Unidos considera todos los ingresos imponibles, por lo tanto, los premios y reconocimientos, pagos en efectivo y no monetarios, por bienes y servicios, pagos efectuados en un comercio o negocio, tales como reparaciones de automóviles, negociadas para los servicios de preparación de impuestos e ingresos ilegales no reportados generalmente. Son todos ingresos aún imponibles para el IRS. En su pantalla está saliendo una lista de todos los elementos que se incluyen en el ingreso bruto. En el caso que usted tuviera una duda, la regla general es que todo lo que recibe un contribuyente debe incluirse en el ingreso bruto, a menos que esté específicamente excluido. Cualquier artículo que no sea en efectivo debe incluirse en el ingreso bruto, el valor justo del mercado de los artículos recibidos. Ahora, la ley del IRS establece que ciertas partidas de ingresos estén exentas de impuestos. Estos artículos se conocen como exclusiones. Las exclusiones incluyen artículos como ingresos por seguro de vida, donaciones, beneficios para veteranos. Aquí en su pantalla puede observar las exclusiones del ingreso bruto. Entonces, ahora pasaremos a entender algunos de los ingresos que están en el formulario W-2. Aquí es donde los empleadores deben informar salarios sujetos a impuestos, sueldos, bonificaciones, premios, comisiones y casi cualquier otro tipo de compensación imponente. Entonces, servir como empleado a una empresa es la forma más común de obtener ingresos en los Estados Unidos, ya que más del 80% de todas las declaraciones de impuestos individuales incluyen cierta cantidad de ingresos salariales. Esto quiere decir que los salarios representan aproximadamente el 70% del ingreso bruto ajustado reportado. Es por eso que los pagos en casi cualquier forma, incluidos los sueldos, salarios, de un empleador a un empleado se consideran ingresos. Es por eso que el empleado debe recibir un formulario W-2 de un empleador que proporcione información sobre los salarios pagados a ese empleado durante el año. Ahora, ¿qué pasa con el seguro de accidentes y de salud? Como sabemos, muchos de los contribuyentes tienen planes de seguro. Entonces, estos planes pagan el costo del cuidado médico del contribuyente y cualquier dependiente que esté asegurado en su plan. En este caso, el contribuyente puede pagar todas las primas del plan o su empleador puede pagar una parte o la totalidad de las primas. Se permite que los contribuyentes cuenten con exclusiones liberales por pagos recibidos de estos planes y accidentes y salud. El contribuyente puede excluir la cantidad total recibida por el pago del cuidado médico. Esa exclusión aplica a cualquier cantidad pagada por el cuidado médico del contribuyente, su cónyuge o dependientes. Es así como el pago puede darse al doctor, al hospital o al contribuyente como reembolso por el pago de este gasto. Además, cualquier prima pagada por el empleador de un contribuyente está excluida del ingreso del contribuyente y los pagos de primas pueden ser deducidos por el empleador. Pasemos ahora a la alimentación y vivienda. En este caso, si se cumplen ciertas pruebas, los empleadores pueden excluir el valor de la alimentación y vivienda del ingreso imponible de su empleado. Esta exclusión está permitida por cualquier alimentación y vivienda que brinde el empleador a su propia conveniencia solamente en los siguientes casos. El primero es la alimentación que se proporciona en el establecimiento comercial del empleador durante horas de trabajo porque el contribuyente debe estar disponible en caso de llamadas de emergencia o el empleador limita al empleado en periodos alimenticios cortos. Y segundo, si la vivienda está ubicada en el establecimiento comercial y debe ser aceptada como requisito para el empleado. Para excluir el valor de vivienda provista por el empleador, el empleado necesita aceptar el alojamiento para realizar las labores de trabajo apropiadamente. Por ejemplo, un contribuyente que recibe alojamiento en una plataforma de petróleo puede excluir el valor del alojamiento de su ingreso. En vista de que el empleado no puede volver a casa de noche, imagínese, 2,000 millas. La exclusión por vivienda también incluye el valor del servicio tal como la electricidad, agua, calefacción, gas y elementos similares que hacen habitable a la vivienda. Esto muestra que el valor de la alimentación o de la vivienda provista por el empleador en otras situaciones y las asignaciones en efectivo para la alimentación o el alojamiento. Todo esto debe incluirse en el ingreso bruto del empleado. Es así como a partir de 2018, las empresas que pagan los costos de comidas proporcionadas para la conveniencia de un empleador solo pueden deducir el 50% de esos costos. Esta deducción se eliminará después de 2025. Pasemos a los beneficios adicionales para empleados o también conocidos como Employee Friendship Benefits. Aquí los empleadores crean planes formales que permiten a los trabajadores contribuir a los empleos con dinero antes de los impuestos. Para esto vemos tres planes. Primero tenemos las cuentas flexibles o flexible spending accounts. Aquí muchos empleadores crean planes formales que permiten a los empleados dejar de lado el dinero antes de impuestos desde sus salarios para pagar uno o más de sus gastos. Entonces, si todos los requisitos del plan se cumplen y el empleado proporciona los recibos de gastos incluidos, la cantidad del total de gastos reembolsados de la cuenta del empleado serán tratados como una deducción libre de impuestos en el salario. Es así como las cuentas pueden proporcionar ahorros fiscales significativos para los empleados con solo un pequeño costo administrativo para los empleadores. Después tenemos las cuentas de gastos flexibles del cuidado de dependientes o Dependent Care Flexible Spending Accounts. En este caso, los empleadores pueden ofrecer cuentas de gastos flexibles de cuidado de dependientes FSA en las cuales los empleados pueden reservar hasta 5,000 de su salario cada año para cubrir los costos del hijo dependiente o padre en la tercera edad. Dichos costos pueden incluir el cuidado diurno o un día de campo. También, cuidado en el hogar para un padre que vive con el contribuyente y un preescolar. Por esto, los beneficios por cuidado de dependientes pagados serán aportados en la línea 10 del formulario W-2 y se reportan en el formulario 2441 con el crédito de cuidado por hijos y dependientes a partir de 2020. Los medicamentos de venta libre sin receta y los productos para el cuidado menstrual se consideran gastos médicos o los efectos de las cuentas de ahorro para la salud y las cuentas de gastos flexibles para el cuidado de la salud. Esta extensión de la definición de gastos médicos no se aplica a los gastos médicos como se define en las deducciones detalladas. Después, como segundo plan, tenemos las cuentas de ahorro flexible de atención médica o Healthcare Flexible Spending Accounts, FSA. Aquí los empleadores pueden ofrecer cuentas flexibles de gastos médicos en la que los empleados pueden reservar hasta $2,750 de su salario de 2020 para cubrir gastos médicos que prevén incurrir durante el año. Estos gastos pueden incluir lentes, cirugía de ojos láser, un trabajo dental necesario y copagos del seguro de salud. En el caso de las cantidades utilizadas desde un FSA médico, no se puede deducir, también como una deducción detallada en los gastos médicos. Por lo que las FSA de atención médica no deben confundirse con las cuentas de gastos médicos de Archer MSA o cuentas de ahorro de salud HSA. En cuanto al tercer plan de transporte público, estacionamiento en el trabajo o desplazamiento en bicicletas o public transportation, parking at work and bicycle community, en inglés, esta situación, los empleados pueden excluir de los ingresos brutos los pagos de los empleadores de hasta $270 dólares por mes. La exclusión máxima se ajusta por inflación para cubrir el costo del transporte público o estacionamiento para el trabajo. Sin embargo, los empleadores no pueden deducir estos pagos en la medida en que estén excluidos de los ingresos del empleado, eliminando así, efectivamente, el transporte y el estacionamiento como un beneficio adicional calificado. Y en los casos en que se reembolsa al empleado los gastos de transporte o estacionamiento que son necesarios para garantizar la seguridad del empleado, estos gastos siguen siendo deducibles. Sin embargo, el desplazamiento en bicicleta se suspende hasta 2025. Es así como los empleadores pueden continuar estableciendo un plan mediante el cual el salario antes de impuestos de un empleado se usa para pagar los costos de transporte público en los estacionamientos hasta los límites de la exclusión. Vamos con este tema, ya que faltan desglosar y aprender muchos conceptos más. Recuerde, entender cómo funcionan los impuestos en este país es crucial para poder aprender y cada vez planificar y pagar menos impuestos. Muchas gracias, les esperamos en el siguiente video. No se lo pierda, suscríbase, suscríbase.